El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor, nunca deja de ser ¿Qué vas a hacer cuando te sientas sola? ¿Qué vas a hacer cuando tú sientas frío? ¿Qué vas a hacer cuando ella toque a rope? Y no puedas continuar ¿Qué vas a hacer cuando tu nuevo amigo no te conflasca ahí en la cama? ¿Qué vas a hacer cuando quieras tenerme? Y no sea posible ya Te olvidarás de lo que un día vivieron La borrarás de todo tu pasado Harás de cuenta que nunca te quiso Y olvidarás tu amor ¿Qué vas a hacer cuando estoy sufriendo mujer? Cuando el llanto no pueda contener Cuando tú sientas caricia en tu piel Cuando tú quieras volver a mantener Cuando tú sientas el corazón vacío Y solo puedas llenarlo conmigo Y te des cuenta que el fuego no me tira Todas las cosas que te digo yo ¿Qué vas a hacer cuando te sientas sola? ¿Qué vas a hacer cuando tú sientas frío? ¿Qué vas a hacer cuando el llanto te arrope? Y no puedas continuar Te dije que llegaba Y llegué con quién Con correr, con quién ¡Olé! ¡Ciéramos! ¡Que nos sigas, mami! ¡Ciéramos! Te olvidarás de lo que un día vivieron La borrarás de todo tu pasado Harás de cuenta que nunca te quiso Y olvidarás su amor Te olvidaré de aquella noche contigo De la locura que juntos hicimos De tu manera de hacer el amor conmigo Te olvidaré desde el primer paso que nos dimos Te olvidaré, te sacaré Te borraré de mi mente Y para no pensar más en ti ¿Qué vas a hacer cuando te sientas sola? ¿Qué vas a hacer cuando te sientas frío? ¿Qué vas a hacer cuando el llanto te arrope? Y no puedas continuar Continuar Con la K, con la O, con la L, con la E, con la E Pa' que gozo usted No, no, yeah Lo olvidaré Lo olvidaré Lo olvidaré Lo olvidaré Para no pensar más en ti En ti